El proyecto que empezó desde hace tres meses para hacer un negocio de tostones congelados y que estuvieran listos para freír y comer, ya es una realidad para un matrimonio genotepino. Llegamos a la temperatura específica, al tiempo de cocción específico, a la velocidad de producción y al tipo de empaque que teníamos que implementar para echar a andar el negocio. Luego de eso ya empecé con lo que fue el diseño de la etiqueta y el diseño de la marca, entonces para poder llegar hasta este punto. Los trozos de plátano para preparar los tostones van precocidos y freídos. En Manuel Seas luego les da forma con una máquina de madera elaborada por él mismo. Después los empaca y congela. Decidimos hacerlos congelados primero para preservarlos naturalmente. Por eso fue que hicimos también pruebas con diferentes tipos de empaques para ver cuál preservaba mejor. El tostón siempre tiene que estar congelado. Si no lo vas a consumir, entonces siempre tiene que estar congelado. De lo contrario se te va a echar a perder. La idea es que tanto a los comerciantes de bares, restaurantes, puestos de comida o familias en casa les ahorre tiempo, dinero y la molestia de preparar los tostones. Algo que ya se ha resuelto con las famosas papitas fritas congeladas y listas para echar al aceite caliente. Era una pequeña maquinita que me ideé para estandarizar el tamaño y el grosor del tostón. Porque nos dimos cuenta de que si lo hacíamos a mano variaba el tamaño, variaba la forma y al momento de cocinarlo o te quedaban más tostados o te quedaban muy aguados o lo desechaba. Entonces tuvimos que probar con distintos grosores, distintos tamaños, hasta que llegamos al punto donde podemos decir ok, te va a salir un tostón casi perfecto todo el tiempo. Por el momento solo se ha diseñado una presentación de 3 libras que contienen entre 40 a 46 tostones. Su precio es de 130 córdobas. Por el momento no tenemos línea de distribución. Prácticamente solo me llaman y me hacen el pedido y yo con mucho gusto se los dejo. El servicio delivery está disponible para los departamentos de Carazo, Managua, Granada y Masaya. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.